Buenas tardes, saludo desde Nuevo Horizonte Deportivo, me encuentro con Sandy Bermúdez que ha tenido un excelente inicio de temporada con los Toros de Chontales. Batea para 457 de averaje, lleva 5 jonrones en 94 turnos al bate. ¿Qué motiva a Sandy Bermúdez tener estos números tan excelentes, siendo uno de los mejores peloteros hasta el momento de los Toros de Chontales? Muy buenas tardes, gracias por la entrevista y por dirigirme a cada una de las fanaticadas que siguen en tu página. Y sí, claro, ha sido un año exitoso hasta el momento donde voy. Creo que tengo unos muy buenos números y seguir dando lo mejor de mí. Creo que el esfuerzo que hago día a día en el entrenamiento, en la condición física, de prepararme, es el éxito del pelotero. Has estado con el equipo subcampeón de la profesional. Estuviste en esos juegos tan apretadísimos contra los Gigantes de Rivas. ¿Qué trajiste? ¿Qué te motivó a ti ahora de lo que has traído de la profesional, también parte de la selección nacional, al equipo de los Toros de Chontales que has aportado? Sí, claro, verdad. Creo que es una experiencia más. Este año pasado, este año que terminó el torneo de la profesional, creo que nadie nos esperaba de que llegáramos a una final, pero se dio la oportunidad. Es cierto que no pudimos lograr el objetivo de ser campeones, pero se dio el mayor esfuerzo de cada uno de nosotros. Pero bueno, así es el béisbol. El que hace mejor en el terreno las cosas, es el que saca los triunfos. Y entonces, como ser parte de este equipo del Tren del Norte, también capté muchas informaciones de Hiring Coach que trajeron extranjeros. Creo que ese es un factor muy importante para mí como pelotero y también para agarrar experiencia y ayudarle a los jóvenes. ¿Qué cambios necesitas que necesitan los Toros de Chontales? Hasta el momento se encuentran en la cuarta posición, empatados con Matagalpa. ¿Qué necesitan los Toros de Chontales para seguir escalando en la tabla de posición y estar en los primeros lugares? Creo que tenemos un muy buen equipo. Creo que hemos estado aportando tanto el picheo como el bateo. Pero claro, a veces, como todos sabemos, hay días que no son iguales a otros, no se van a parecer. Pero creo que tenemos un muy buen equipo y creo que en esa posición que estamos, estamos muy bien. Creo que seguir batallando, seguir luchando, seguir dando lo mejor de nosotros como equipo para no bajar el ritmo y seguir manteniéndonos ahí. Dame tu opinión personal. ¿Qué cambios crees que necesita la pelota nacional para mejorar? ¿Qué te puedo decir? Hay muchos factores a veces de que hoy en día con tantas reglas pues ha venido como bajándole un poquito el nivel a todo porque esos reglamentos de tantos menores y esto, como que ya me entiende, a veces el menor muchas veces se echa así de decir que yo voy jugando porque soy menor. Creo que ese es un factor importante de dejar los menores, por lo menos uno o dos, que vayan jugando en la INOC para que así mismo ellos mismos crean competitividad en los menores porque si los dejas así, entonces muchas veces yo tengo que jugar por el reglamento. Entonces ese es un factor. También podemos hacer lo de los nueve INEN, de eso se ha perdido. Estos dobles juegos son matados para nosotros como peloteros. Ya sea el sábado o el domingo, uno termina súper cansadísimo. Además de que jugamos de día, no se juega de noche. También ese factor es importante para nosotros. Creo que muchos estadios han puesto luces y no se ocupan. Y ese es un factor súper importante para nosotros como peloteros porque muchas veces se viaja a los Juegos Internacionales fuera del país, ya sea con la selección, y después allá se juega de noche. Y entonces a veces eso afecta muchas veces. ¿Tienes algún pelotero nacional que te inspire, que sea favorito tuyo? La verdad es que a muchos admiro. La verdad es que cuando era pequeño me gustaba verlos jugar y siempre les di seguimiento. Me gustaba cómo jugaba Jimmy González cuando comenzó a jugar y yo todavía no era parte de los Toros de Chontales. Era un pelotero que jugaba con una energía increíble. También tenemos a Ofilio Castro, que es un tremendo pelotero, que ya van de salida por la edad, pero hay un sinnúmero de peloteros. El mismo Ramón Flores también te juega con una adrenalina que es increíble. Hay un montón de peloteros que a veces uno admira por su manera de jugar y su carisma en el terreno. ¿Cuáles son tus metas en tu futuro como pelotero? Bueno, seguir teniendo buenos números, seguir manteniéndome en la profesional y también en la selección. Me gustaría también obtener otro campeón bate. Ese es uno de los factores que a veces uno busca como pelotero, de buscar un campeón bate, que no es fácil. Entre tantos peloteros no es fácil, pero a veces con el esfuerzo de uno se puede lograr. Mándale un consejo a esos jóvenes que te ven jugar a vos, que son una inspiración para ellos. La verdad que lo invito que siempre, ante todo, sean disciplinados, entregados, de que le pongan ganas. Nosotros le llamamos hambre de hacer las cosas bien, de esforzarse, porque todas las cosas a veces no están así, como puestas en bandeja de plata. Hay que ganárselas, hay que luchar por los sueños. Mándanos un saludo a la página Nuevo Horizonte Deportivo y a esa fanaticada fiel de los Toros de Chuntales. Bueno, le mando saludos a tu página Nuevo Horizonte Deportivo. Ok, Nuevo Horizonte Deportivo. Y gracias por permitir esta entrevista y así mismo dirigirme a cada una de las personas que están viéndonos. Muchas gracias para Nuevo Horizonte Deportivo, María José López.